Las autoridades ucranianas han planteado el objetivo de destruir a Rusia desde el interior, para lo cual Kiev hará esfuerzos militares, diplomáticos y de inteligencia. El jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, considera que el derrumbe de Rusia solo es posible si es iniciado desde dentro y que es necesario contribuir a este proceso con pensamiento, armas, diplomacia y medidas de inteligencia. Mientras intentan destruir a Rusia mediante sabotajes internos, el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Siersky, admitió que el ejército ucraniano incurrió en errores de cálculo. Se descubrió que algunos comandantes cometieron errores al dominar la situación y evaluar al adversario, por lo que se están tomando medidas sobre el terreno para subsanarlos. La tensa situación se ha desarrollado en varias ciudades que pasaron bajo el mando ruso, especialmente en las zonas de Saporosy y Aika. El Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas armadas eliminaron un grupo de sabotaje de las 73 brigadas del Centro Marítimo de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, que había intentado desembarcar en lanchas rápidas en la provincia rusa de Herzog. Las pérdidas del grupo ucraniano ascendieron a 25 soldados, mientras que uno fue tomado como prisionero.